saludos muy buenas tardes sean todos bienvenidos y bienvenida como no a un ratito que vamos a estar compartiendo y llevando a ustedes la información de los diferentes municipios de esta isla redonda de la isla de gran canaria gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de canal 4 tv nos acompaña por supuesto estatal de nuestro compañero juan santana muy buenas tardes buenas tardes paco gracias por estar ahí como estamos bien bien un poco yo creo que alarmado un poquito asustado porque lo que estamos viviendo en estos días no no llegamos al pico lo que se presentaba un poco no llegamos a ese pico y muchos nos tememos que tenemos que esperar todavía una semana más por lo menos para saber cómo 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 vamos a salir de está un poco un poco medianamente pues todo ello y lo hemos dicho y no me cansaré de decirlo están también en nuestras manos y está en nuestras manos llevando a cabo las medidas de seguridad que hay que llevar y por supuesto está en nuestras manos quedándonos nuestras casas para de esta manera un poco agilizar que no siga este virus contagiando a más personas y sobre todo al no haber más personas con contagio un poco también caer esas estadísticas y no engordar esa cifra de personas contagiadas y personas hospitalizadas que de ahí le echamos un gran cabote a nuestro podemos decir primera línea de trabajo que es primera línea de trabajo que son nuestros médicos y enfermeros y de aquí quiero romper una lanza una lanza para ese sector nos llenamos la boca y sobre todo nuestros políticos se llenan la boca de la labor y el trabajo que está haciendo todos los médicos y los enfermeros eso no hace falta que lo digan políticos que nosotros la ciudadanía lo sabemos reconocer pero ustedes y me voy a referir al presidente del gobierno de canarias don ángel víctor torres y si quiere también meto al señor presidente del gobierno de canarias don román rodríguez al señor de la gomera casimiro cubero y a la señora noemí santana a los cuatro los meto en el saco la primera medida que tendría que hacer es de menos llenarse la boca y más medidas primero la protección que esta persona han demandado y la segunda es vergonzoso que al día de hoy y espero que se desagilice este tema estas personas tengan facilidades de un parque gratuito en los hospitales para dejar su vehículo porque lo están denunciando los sindicatos ustedes yo no sé pero no es masivo aquel que no quiera ver ni más sordo aquel que no quiera oír se llenan la boca y no le facilitan estas medidas que nos hemos venido a enterar por la denuncia de los sindicatos esto es gravísimo tenemos que denunciar que tengan los pacientes televisión gratuita ya lo hemos conseguido pero cómo es posible que los médicos y enfermeros ats y todo el servicio de trabajadores que están ahí en primera línea tengan que pagar el parque hay también unos profesionales que son los celadores palco que no podemos olvidarnos de ellos que son los primeros que tienen contacto con las personas afectadas que llegan con estos síntomas de virus no celadores que tienen que atender a esas personas que llegan y tal sin material personas que no tienen trabajadores profesionales como digo que no tienen material no tienen mascarilla no tienen traje lo cual creo que veíamos una noticia hoy que están que trinan los celadores en los hospitales canarios porque se están llevando todo ese equipamiento que vino nuevo se lo están llevando los enfermeros los médicos y los celadores que son los primeros que tienen contacto con esos enfermos que llegan de virus son los que tienen que llevarlos a hacer las placas son los que tienen que llevarlos a plantas son los que tienen que mover a estas personas que llegan de primera al hospital con esos síntomas y están también que la sanidad canaria no está como tiene que estar y si nos metemos los metemos a todos en el saco como bien efectivamente la responsabilidad que hay para los cuatro que nadie salgan de este bombo porque son los que están al frente del gobierno de canarias pues vamos a hacer este recorrido vamos haciendo este recorrido de comenzar y llevarlo ustedes la actualidad de los diferentes municipios de esta isla redonda la isla de gran canaria y nos vamos al municipio de la villa mariana de teró y al otro lado del hilo telefónico tenemos el primer teniente alcalde del municipio de teró don segio nuez muy buenas tardes muy buenas tardes a todos tus televisores tus televidentes y tus radio oyentes que están pues gracias a los medios de comunicación que son la voz de todos los que están en las casas pues confinados no sé cómo se está llevando este estar en casa bueno yo estoy hasta ahora estoy trabajando porque nos ha tocado estar en el ayuntamiento somos gente después de máxima responsabilidad y tenemos que estar sobre todo solucionando los primeros servicios servicios con sea el agua alumbrado alcantarillado estamos fumigando y bueno estamos todos los días pues trabajando para que para intentar porque que no llegue la pandemia pero ahora el municipio de teror y bueno pues en el puesto que nos toca estar y pues todos los días tenemos que subir al ayuntamiento y todo sobre todo llevar y compaginar el 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 tema de los servicios primeros servicios a los ciudadanos de teró como está respondiendo el vecino en la vecina de teró entonces la verdad que muy bien siempre siempre hay alguno que ya son 15 días y ya se van poniendo nerviosos y entonces pero bueno ahora todo el mundo bien respetando la verdad que pero está en un desierto ayer mismo estaba viendo teró por la mañana y que sacó una foto y vamos desierto total de teror los domingos no traía mariana del pino pues todo vacío la verdad que daba un poco de pena pero es lo que tenemos y todo el mundo ahora es quedarse en casa y llamar al ayuntamiento para cualquier problema y se lo estamos intentando resolver desde el ayuntamiento de la forma que podamos entonces nos acompañan los platos de canal 4 tv don juan santana que es compañero del programa del calentito buenas tardes teniente alcalde don sergio buenas tardes me imagino que todos sabemos que en estos días por este tema que la gente se recoge por esta pandemia que se está viviendo es verdad que lo que no parece un pueblo fantasma verdad sí 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 la verdad nunca en mi vida había visto pero de la forma que está ni en pleno invierno que trae poquito la gente por el frío nunca pero yo estaba a pena pero a ver lo tan desierto porque estaba a pena domingo que es un gobernador y teror ayer era un desierto bien don sergio los centros cuantos centros de salud tiene teror un centro de salud un centro de salud y está el servicio sanitario cumpliendo sí 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 y en contacto todo el día con nosotros sin problema ninguno cualquier necesidad que ellos tienen o nosotros tenemos toda la marcha estamos en comunicación y sin problema ninguno la verdad con el director muy bien todos sanitarios muy bien allí y la verdad que ahora mismo estamos con ellos muy bien están atendiendo a la gente están haciendo una labor incumiable porque porque son los primeros que pueden infectarse porque están pegados vecinos es verdad que en teror pues no tenemos ahora mismo casos de coronavirus y bueno pero ellos están atendiendo a todos los vecinos sin problema ninguno y cómo están nuestros mayores entonces bueno están algunos nerviosos la verdad no poder salir está metido en sus casas sobre todo gente que tienen dificultad gente que tiene problemas cognitivos pues yo por ejemplo tengo mi madre con problemas cognitivos y un problema porque no entiende qué es lo que pasa no entiende por qué no puede salir a la calle entonces pues bueno siempre está que desde la área de servicios sociales se está llevando pues todo el tema de emergencia social compras a los vecinos compras que el que no puede llevar nosotros se la llevamos y ahora mismo pues lo pasa que están nerviosos porque claro no pueden salir y cada día se restringe más y sobre todo son los más esta gente que tiene alguna patología algún tipo de patología pues son los más vulnerables no entonces pues bueno intentamos que nos salgan a la calle que intenten estar metido en las casas y nosotros acercándonos las compras y el que tiene problemas a emergencia social se llama el ayuntamiento digamos la compra automáticamente qué mensaje le podríamos mandar al consejo principalmente al vecino y vecina de teró pero que este mensaje sea expansivo a toda canaria porque así el primer mensaje es quedarnos en casa para todo el que no tiene que salir quedarnos en casa pero sí es verdad que hay que buscar pues actividades sobre todo la gente mayor buscar actividades que puedan hacer hacer la televisión pintar buscar otras alternativas que que no se hacen cuando uno no tiene tiempo ahora hay todo el tiempo del mundo y lo que es así pedirle a todo el mundo que se quede en casa y que bueno que tengan un poquito de paciencia porque si entre todos no hacemos un esfuerzo este problema sigue caminando y lo que hace falta es paralizarlo pararlo del todo y bueno yo te estaba oyendo ahora mismo la verdad que los hospitales han tenido un montón de problemas sobre todo con el con el material de higiene de prevención y la verdad da esta pena que a veces hablamos tenemos que estar más preparados para para esta causa efectivamente o por lo menos tener más agilidad para resolver estos problemas yo entiendo yo entiendo que claro que llegamos tarde y cuando llegas tarde pues no hay pero hay que buscar soluciones hay que buscar pues donde sea y traer pues mascarilla traer luego la pata traer lo que les haga falta en el centro sobre todo para esta gente que está en los hospitales que están cerca del enfermo y la verdad uno porque pueden tener el coronavirus y otro porque están enfermos de por sí que tienen que estar en la clínica y no intentar que no sean contagiados igual que la residencia efectivamente entonces yo no es un placer gracias por por atender la llamada de canal 4 tv como siempre muchas gracias a ustedes y sobre todo a la gente decirle quédate en casa que se queden en casa y que tengan un poquito de paciencia y entre todos juntos si lo hacemos bien creo que podemos acabar con esto y erradicarlo efectivamente gracias un abrazo amigo la verdad que si tenemos que dar un dato no porque en canarias hay mil doscientos cuatro infectados al día de hoy mil doscientos cuatro infectados 40 fallecidos y 32 altas parece que no quiere subir el tema de las altas pero si es verdad que asusta un poco no lo que salía en prensa hoy que los sanitarios contagiados son 231 sanitarios contagiados a nivel nacional son 12 mil sanitarios infectados fallecidos 54 son médicos y una enfermera es terrible paco porque lo que decía este hombre no el teniente alcalde serio de que llegamos tarde llegamos tarde y claro cuando no hay material y no hay trajes no hay respiradores y no hay todo este tipo de elementos que puedan servir para cubrir las necesidades de esas personas que están al frente de toda esta situación que son ellos no los sanitarios pero seguimos diciendo que el señor torre decía no en una de las frases que salía en televisión porque le gusta mucho la tele la vacuna del confinamiento funciona y yo creo que sí que eso de quedarte en casa ni contagiamos ni nos dejamos contagiar pero eso parte por la responsabilidad la responsabilidad de la ciudadanía que está respondiendo aunque hay algunos que se los sarta y habría que pedirle no pedirle responsabilidades sino preguntarnos no por qué ese ese esa subida de sueldo de lo de él con carácter retroactivo del gobierno de canarias y por qué esa destitución de de la consejera de sanidad y el equipo que tenía detrás pues hace muy poquito estaban de risa y fiesta y estaba esa rueda de prensa donde estaban de risa y fiesta el señor torre con su consejero es consejera actualmente de sanidad no sé no sabemos si ha sido cesada de de consejera ahora de sanidad y en unos meses la veremos en algún cargo de directora de posiblemente pues nos vamos a en este caso con con uno de de los políticos emblemáticos hoy por hoy en canarias en este caso en representación de de canarias en el parlamento en este caso en el senado español tenemos con nosotros a don segio ramos senador del partido popular don segio muy buenas tardes muy buenas tardes muchas gracias por invitarme a entrar aquí en directo como estamos don segio bueno estamos como todos los españoles no cumpliendo la norma general que nos ha dicho el gobierno de españa de quedarnos en casa lo que pasa que verdad que pensando mucho en todos aquellas personas que para que podamos estar bien en casa tienen que trabajar todos los días pues como son evidentemente los primeros los sanitarios el ejército los bomberos la policía incluso me quiero acordar y quiero hacer mención a todos esos trabajadores que están en los supermercados viendo cada día pasar a todos los ciudadanos a yendo a comprar comida no la verdad es que es una situación muy dura que se ha vivido por primera vez en democracia en españa es verdad que mi abuelo me decía en paz descanse que como nosotros los jóvenes ahora estamos acostumbrados a vivir rodeados de bienestar y rodeados de tecnología pensamos que tiempos pasados no volverán y eso no es así yo creo que esto y hoy lo decía hoy en una entrevista en el canaria 7 que me hicieron esto nos debe de a la sociedad a toda la sociedad española la sociedad canaria nos tiene que servir para reflexionar qué es lo que estamos haciendo y estamos viviendo demasiado deprisa y yo creo que ahora en casa estamos para bueno reflexionar que la vida nos muestra no y que el mundo no es nuestro y que debemos de tener muchas más precauciones en todo tipo en el tipo de vida que tenemos no sé yo nos acompañan los platos de canal 4 tv nuestro compañero juan santana director del programa que el calentito buenas tardes don sergio buenas tardes buenas tardes todos hemos visto en estos días las declaraciones de digamos del cabeza visible del partido popular no sabemos que todos van a una con todo lo que está pasando con esto de la pandemia en españa pero siempre que si fuéramos a criticar no solamente sino si fuéramos a buscar la parte crítica de la labor que está haciendo el gobierno actual cuál sería su su criterio señor ramos bueno bueno vamos a ver una cosa es una cosa es la lealtad el partido popular le ha concedido por primera vez en democracia la oposición es decir el gobierno tiene la oposición más leal de toda la historia es decir pablo casado y el partido popular han decidido y todos hemos decidido que vamos a ser leales con el gobierno pero eso no quiere decir el partido popular no sea crítico con muchísimas de las cosas que se han hecho no es el momento ahora mismo de pedir responsabilidades políticas de pedir dimisiones y de pedir evidentemente comisiones de investigación todo eso va a llegar porque vamos a salir de esta todos los españoles pero mire no vamos a salir gracias al gobierno de españa no vamos a salir gracias a pedro sánchez vamos a salir gracias a la valentía de todos los españoles y vamos a salir de esta gracias a la valentía sobre todo de los sanitarios que por cierto señor no están recibiendo toda la ayuda que les está diciendo pedro sánchez que le va a llegar porque mire yo estoy harto absolutamente harto de oír todos los días al ministro de sanidad diciendo que en los próximos días va a llegar la ayuda que en los próximos días va a llegar la ayuda mire esto es una tomadura de pelo y entonces ya está bien pero es verdad que el partido popular porque muchas veces y sobre todo en mis redes sociales que yo soy muy activo en las redes sociales me dicen cuando pongo algún tweet o algún facebook me dicen no es el momento ahora de poner estos tweets no oiga mire cuidado nosotros el partido socialista el gobierno nos ha pedido apoyo en algunos determinados casos o por ejemplo en la prórroga del estado de alarma y se lo vamos a dar ahora eso sí que no aprovechen esta crisis sanitaria para determinadas cosas como por ejemplo la semana pasada una vergüenza mayúscula de darle poderes en el mismo boe en el mismo boletín oficial del estado donde usted está aprobando medidas económicas y sanitarias de esta crisis usted en un párrafo usted mete poderes máximos para pablo iglesias en el cne oiga mire esto es una tomadura de pelo y el partido popular esto ni lo va a olvidar si quiere que le diga lo que estamos haciendo en el partido popular es apuntar muy fino en una libreta muy grande porque lo que no vamos a permitir es que se vayan de rosita entonces ahora estamos en una fase en la que hay muchísima gente pasándolo mal hay muchísima gente que se va a quedar en la calle y entonces lo que le pedimos es medidas sanitarias pero también medidas económicas mire y yo me atrevo a decirle españa ha tenido la mala suerte la malísima suerte de haberle tocado el peor gobierno de toda la historia de la democracia con el populismo comunista dentro del gobierno y hemos tenido muy mala suerte eso sí el partido socialista y el gobierno va a encontrar en el partido popular mucho más apoyo en su en el partido popular en su propio socio de gobierno y que en los independentistas porque si pedro sánchez llama a pablo casado a la moncloa y le dice oiga yo me voy a olvidar de los y yo me voy a olvidar de los populistas y vamos aquí a hacer un gobierno vamos a llamarlo de concentración pero vamos a decir apoyo parlamentario para llevar adelante unos por ejemplo unos presupuestos en el estado o unas medidas urgentes urgentes e insisto en lo de urgente porque oiga es que no se están haciendo las cosas bien es que es vergonzante vergonzante que la ministra de exteriores reconociera hace unos días que les ofrecieron unas gangas en el mercado internacional y que al final no era tan ganga y que tuvieron que devolver ni más ni menos ni más ni menos que seiscientos cincuenta mil pesos que se iban a venir para españa por la mañana a las nueve de la mañana nos dijeron que eran nueve mil luego el ministro villa de sanidad tuvo que decir que no que eran cincuenta mil pero es que luego por la tarde nos confirmaba el gobierno que no eran cincuenta mil sino que era el paquete entero de seiscientos cincuenta mil eso un gobierno como el de españa no se lo puede permitir entonces el partido popular es un partido serio con vocación de gobierno no somos un partido bisagra no somos un partido que estemos aquí para intentar que otro gobierne no mire nosotros queremos gobernar españa y nosotros hemos gobernado españa por tanto nos tomamos esto muy en serio por tanto luego hay que tener en cuenta la crisis económica la que va a venir y es una pena que en una crisis como este tipo le vuelva a tocar el gobierno al partido socialista que no hace falta verdad que yo les diga a ustedes aquí cómo actúa un partido socialista en una crisis económica entonces yo ramo gracias por atender la llamada de canal 4 tv qué mensaje le podemos mandar a todos los ciudadanos de este país de españa entonces yo ramo mire es un mensaje de esperanza el mensaje de esperanza porque siempre españa se ha hecho de sí misma una gran victoria de todas las crisis y por las que ha pasado empecé diciendo que no es el gobierno quien va a sacar a españa de esta crisis sino que van a ser todos los españoles yo le digo que ahora son momentos duros y momentos en los que toda españa pone la tele y hay muchísimos muertos sobre españa porque ya vamos por siete mil trescientos muertos a los que yo les quiero dar el pésame desde aquí a todas esas familias y todo el apoyo y todo el cariño del partido popular pero el mensaje es de esperanza vamos a salir de ésta nos vamos a reponer y le garantizo yo que el partido popular y pablo casado el candidato a la presidencia del gobierno no le quepa la duda que va a estar a la altura de las circunstancias y que no le quepa duda a nadie vamos a salir de ésta y vamos a volver a nuestras vidas normales dentro de poco muy bien entonces ramos un placer crecer nuevamente muchísimas gracias ya la disposición de todos gracias muchas gracias pues cerramos esta conexión con don sello ramón senador del partido popular no ha dejado títeres con cabeza no no muy bien la verdad es que sobre todo por las declaraciones que hacía en estos días pablo casado líder del partido popular no de qué pero es que yo lo que no entiendo como un gobierno en la situación que estamos no reconozca que hubo un error hoy que miren lo sabemos hemos comprado esto con toda la prioridad que hemos tenido y no has engañado y si es fácil de no no le pasa sólo el gobierno le pasa a cualquiera cuando hemos comprado a través de internet que no la primera vez que alguien compra un artículo a través de internet no hace falta sino salir a comprar la tienda de los chinos todos sabemos todos sabemos cómo son los chinos a la hora de ver hemos comprado este paquete fueron los 600 mil y esos 600 mil se los vamos a devolver y ya hemos puesto en marcha ya para y queda bien pero no puede decir que son nueve que son 50 y al final son 600 es que eso lo que en estos momentos lo que crea en esta situación de alerta es más de confianza a lo que nos transmite el gobierno de españa imagínate paco que siete mil trescientos cuarenta muertos en toda españa no siete mil trescientos cuarenta muertos a los que deberíamos de llamar no entierros sin familia entierros sin familia paco imagínate el dolor no que puede causar todo esto en solamente en un rango de en un clan familiar simplemente sabe la cantidad de dolor que hay a la hora de ver que hay un porque está visto que esto está preparado o estaba preparado para esta para estas personas de edad no que ya tenían una patología digamos extrema no en todos los sentidos hemos supuesto hemos visto también que en noticias no de que no sabemos cómo dura porque prácticamente el gobierno de españa está prácticamente tocado no y digo tocado o prácticamente contagiado no que no queremos que suceda esto pero siempre que hemos visto noticias como que el comisario que sale en la en las ruedas de prensa por la mañana está tocado no de de coronavirus la mujer de pedro sánchez está tocada vuelve a recaer otra vez carolina daria vuelvan a caer otra vez no a recaer que ya se habían pasado la la prueba práctica del algodón de los de la cuarentena los 15 días y da vuelvan a recaer varios ministros del gobierno de sánchez no el suegro de pedro sánchez está está tocado también la mujer y y y la madre del presidente a la madre de pedro sánchez también está tocada no como muchos españoles y español como muchos de los españoles que están tocados con éste con éste infectados por este virus no y paco la verdad que es para reflexionar muchas cosas es para reflexionar como bien decía este hombre no o sea lo hemos cogido tarde lo hemos cogido tarde y mal pero se hacen las cosas lo han cogido tarde y mal porque desde que aparecen los primeros focos de infección en china ya había que poner un escudo pero hicieron permitieron el 8 de marzo la concentración grande está el 8 de marzo del día de la mujer es que si estamos hablando de salud siempre se ha dicho en salud que más vale más vale prevenir que curar y eso no se ha aplicado pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña soledad hernández concejal en el ayuntamiento de tel de por la formación política del partido socialista europeo español doña soledad hernández muy buenas tardes muy buenas tardes paco qué pasó cómo estamos cómo andamos eso eso te iba a preguntar yo de cómo andamos aquí estamos bien por ahora por ahora estamos bien gracias a dios por aquí igual en casa intentando hacer cositas pero sin salir a la calle porque es lo que lo que nos toca y lo que debemos hacer hay comunicación con el gobierno de tel de ha habido comunicación con el gobierno de tel de al inicio de esta de toda esta fase para comunicarnos un poco las medidas que iban a tomar tanto las iniciales como las que luego se endurecieron a raíz del decreto eh pero poca más yo sí llamé al alcalde eh y le puso un whatsapp y me contestó un poco para ver cómo estaba la situación en tel de y que contara con con nosotros pues en la medida que que fuese necesario que estábamos ahí dispuestos a lo que fuese a todo lo municipal y me dijo que sí que se ponía en contacto con nosotros pero eso ha sido la la comunicación a raíz de ahí y poco más no ha habido no ha habido más comunicación el alcalde no le ha informado de cómo está la situación de las reuniones que está manteniendo nada de nada de las iniciativas que están adoptando esa información pues nos enteramos eh por medios de comunicación pero eh que haya sido trasladada a a los diferentes grupos y y por vía directa ya sea por cualquier miembro de del gobierno que no tiene por que ser alcalde sino que podría ser por por responsables de áreas determinadas como por ejemplo por ponerte un ejemplo ¿no? una de las áreas más afectadas en servicios sociales pues pues no no se han puesto en contacto con nosotros ni nos han mandado ningún tipo de información por correo o por otra vía ¿no? por lo menos a mí no me costa ni que me haya llevado otras formaciones ni ni a nosotros ¿no? y en concreto a mí no me ha llevado absolutamente nada yo me 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 dirigí llamé al alcalde un poco para interesarme cómo estaba la situación cómo lo llevaba sí y si requerían de de nuestra ayuda para para cualquier cosa porque estábamos ahí dispuestos a lo que fuese ¿no? eh me lo agradeció y que sí que se pondría en contacto con nosotros que es que vamos que lo tenía claro que era así y la disposición de todo pero a día de hoy pues no no ha habido no ha habido otro contacto mi intención era llamarlo llamarlo mañana o pasado mañana si no había ningún tipo de 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 información pues si no la que nos lleva a través de de medios de comunicación como ya dije antes eh pues un poco para que que me informe de de cómo están las cosas y y qué medidas exactamente se están tomando en en relación a aspectos concretos porque no tenemos información de de las las iniciativas y y de las cosas que que va a poner me supongo yo si esto esto va en aumento que yo espero que no pues qué es el as que se tiene guardado en la manga si esto si esto empeora qué medidas son las que van a emprender en 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 áreas como el tema del empleo ¿no? por ejemplo por el tema del desempleo o servicios sociales que 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 está desbordado está desbordado no solo en todo sino en todos los municipios y ahora pues más ¿no? ese pues ese tipo de cosas ¿no? yo la información que te puedo que te puedo facilitar es la que me facilitan mis compañeros desde el desde el gobierno de Canarias de diferentes áreas eh compañeros que trabajan en el hospital de eso en realidad eso si te puedo si te puedo informar porque si si nos trasladamos información a diaria y a lo largo de de todo el día o sea eh tenemos grupos y a través de ahí pues pasamos toda la información y nosotros la hacemos llegar a mí me gustaría comentarte pues bueno la iniciativa que hemos emprendido a través de de la red social del partido socialista un poco para informar a la gente de una serie de funciones que que a veces pues llega tanta información y de tantas vías diferentes que a veces lo que hacemos es confundir más que ayudar ¿no? entonces la iniciativa que 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 hemos emprendido es poner eh habilitar un canal en en instagram eh de información y asesoramiento en ese en ese canal estamos subiendo toda la 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 eh información que 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 nos llega pues de decretos eh tipos de ayudas eh como solicitarla como tramitarla el tema de los ERTE que está nuestro compañero Alejandro en frente de todo ese tipo de cosas y nos pasa la información de primera mano cuáles son las pautas a seguir eh a dónde dirigirse el teléfono de contacto pues toda esa información la estamos subiendo a ese canal y luego eh pues si hay gente personas que 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 nos preguntan cosas porque pueden preguntar directamente formular preguntas pues tenemos a compañeros profesionales que que van a responderla eh sin ninguna duda desde eh trabajadores sociales eh médicos internistas eh abogados con el compañero eh el director general de de trabajo Alejandro Ramos con todo el tema de los ERTE y todo lo todo todo el tema que que tenga que ver con trabajo eh compañeros que que trabajan en educación etcétera etcétera ¿no? Estamos ahí para eso es una iniciativa que que hemos elaborado hemos diseñado a lo largo de la semana pasada y que hoy la hemos puesto bueno desde el viernes pasado ya la pusimos en marcha y a partir de hoy la la hemos estado difundiendo y y a la espera bueno que si la gente quiere consultar pues que lo haga ¿no? Que simplemente con buscarnos en arroba red de apoyo social pues puede llegar a nosotros le podemos facilitar toda aquella información que a nosotros nos llega y intentar hacerla lo 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 más fácil posible a la hora de 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 tramitar cosas determinadas que al final es tanta la información que llega por por todos lados que 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 a veces la saturación de información lo que crean es confusión más que información ¿no? Entonces en esa línea estamos intentando poner nuestro nuestro granito de arena y y colaborar de alguna manera en la medida que podemos porque eh fácil no es y y con las manos y los pies atados tal y como estamos pues pues las cosas son más difíciles todavía ¿no? Doña Soledad nos acompaña en el plato de canal 4TV nuestro compañero Juan Santana directo del programa El Calientito Buenas tardes Doña Soledad Buenas tardes ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ya la escuchamos de la manera que estamos un poco ¿no? Sí sí estamos 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 bien e intentando hacer cositas ayudando a a todos los vecinos que nos llaman y a nivel bueno que me llaman a través del teléfono pues para diferentes cuestiones del municipio y intentando solventarlas y con esta iniciativa que creemos que es necesaria y que hay información que hay que que sintetizarla y hacerla lo 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 más fácil y lo más sencilla posible para que la gente le llegue el mensaje que le tiene que llegar y y y tramite pues desde una ayuda a un tema de empleo pues con la mayor agilidad y eficacia posible Muy bien Doña Soledad eh es que escuchándola a usted eh en diferentes programas que hemos hecho aquí durante este tiempo de 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 confinamiento eh en muchos lugares de de la isla de de cuando hacemos este recorrido eh digamos así virtual ¿no? cuando hacemos este recorrido para que para llamar a las personas eh tanto eh digamos que el grupo de gobierno como la oposición en muchos lugares en muchos municipios de la isla nos dicen que van a una o sea van a una y que se enteran un poco de todo eh en Telde parece ser que sucede un poco todo lo contrario ¿no? pero si es verdad que a usted como concejala la llaman la gente de la calle la llaman la gente de la calle para contarle no sé o sea eh sobre servicios sociales para contarle incidencias que están pasando que 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 pueda el ayuntamiento solventarles la o sea solucionarles problemas Sí, 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 a ver eh a una vamos todos en todos los ayuntamientos yo creo que independientemente de que haya eh una una afluencia de información o no desde gobierno a oposición en este municipio vamos a una yo creo que 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 en esta cuestión y en este estado de de alerta en el que estamos no podemos los colores políticos no 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 deben no hay colores por ningún lado ¿no? entonces estamos a uno esto es una crisis que nos afecta absolutamente a todos y que todos todos tenemos que ir de la mano para poder salir ¿no? entonces pero que si hay una falta de información sí siempre yo no pero esto no es por por estas circunstancias sino bueno Telde siempre se ha caracterizado un poco pues por esa falta de información de trasladar la información desde el gobierno a a a a la oposición no va a ser ahora eh nuevo ¿no? y más en estos días y con la saturación de de cuestiones que tiene que tener el gobierno y que yo me pongo además en su en su lugar y y y supongo que 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 no lo están pasando nada bien y que están tomando decisiones pues que 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 son a veces hasta un poquito arriesgadas ¿no? entonces no lo voy a criticar ni muchísimo menos pero sí decir porque si lo contrario sería mentir que que esa eh esa fluidez de información pues pues no la hay ¿no? eh en relación a a a a si los vecinos nos 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 trasladan pues sus sus preocupaciones y y situaciones determinadas pues sí eh pues a mí me llaman a mi teléfono prácticamente dos o tres vecinos diarios para consultarme cuestiones de 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 distintos índoles desde eh gente que no tiene agua agua en su casa y cómo tramitarlo y bueno yo pues pues sin ir más lejos me he tocado eh teléfonos que no que no que no me los cogían y me he ido directamente al gerente de agua de telde para para poder tramitarlo por lo menos para notificarle circunstancias equis y que y que y que él no no pudiera ayudar a a a esos vecinos ya que la otra vía no no era posible ¿no? o sea que además lo entiendo o sea entiendo que que las líneas y los teléfonos estén saturados pues porque hay muchísima gente que está en una situación eh no buena eh complicada sí complicada y que el que se saturen las líneas en estos días es es lo habitual y desgraciadamente lo 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 habitual ¿no? entonces he recurrido a ese tipo de cuestiones he hablado con el jefe de la policía con 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 el compañero Félix también pues para otra cuestión de 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 otro barrio etcétera 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 asociaciones pues por trámites que se vencían de subvenciones en qué estado se quedaba eso con relación al cabildo y cuestiones de 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 toda índole ¿no? o sea no no han sido una cuestión equis sino eh de todo tipo ¿no? pero las más las más las más que me han llegado y las más preocupantes son todas las que tienen que ver con con servicios sociales y y lo mal que le está pasando a la gente pues gente que no tiene agua de de abasto o sea que no tiene agua en su casa gente que que no sabía cómo eh se iba a hacer la distribución de 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 los alimentos pues eh al no poder salir a la de de la calle muchísima gente además no no tienen bonos eh de guagua y no podían adquirirlos tampoco etcétera 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 ¿no? entonces son una serie de cuestiones que la gente necesita respuestas y que a veces llaman a a a a los teléfonos de contacto y las líneas están tan tan saturadas que les es imposible contactar con 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 el personal de del ayuntamiento para que se las puedan aclarar entonces buscan otras vías y bueno las otras vías pues son pues al resto de 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 partidos de 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 la oposición que saben que estamos por ahí a nosotros por el tema de la retapoyo que llevamos ya casi dos años funcionando pues también entonces pues bueno un poco de todo y y y bueno si es verdad que que las llamadas son diarias e intentamos darle eh no solo atenderla sino darle solución porque es lo que debemos hacer ¿no? y es para lo que estamos ahora mismo ¿no? ¿Qué mensaje le podríamos mandar, transmitir a los vecinos y vecinas, especialmente de esta ciudad de Telde, pero para toda Canaria? Yo creo que el mensaje que debemos transmitir es el de tranquilidad. El de tranquilidad, el seguir al pie de la letra todos los consejos que nos trasladan tanto a nivel estatal como a nivel regional, a nivel de gobierno de Canarias, que lo sigamos al pie de la letra, que intentemos salir a la calle lo menos posible y lo imprescindible, ya no solo porque nos ponemos nosotros en riesgo, sino al volver a casa ponemos en riesgo a todos los que están en casa, a todos nuestros familiares, y que hay población de alto riesgo como pueden ser los mayores, que muchos tenemos mayores a nuestro cargo, y que tenemos que ser conscientes de esa realidad y que la situación no podemos obviar que es dura y que en la medida en que todos caminemos en la misma línea y que todos cumplamos aquello que se ha establecido, pues podemos salir adelante antes y lo mejor posible. Yo creo que un mensaje de compromiso de la gente por mantener esas medidas que se han establecido, que si se han establecido está claro que es por algo, y de tranquilidad, porque si las cumplimos y hacemos las cosas con cabeza, pues vamos a salir de esta prontito y bien además. Yo soy bastante positiva, tengo que ser positiva, creo que es lo que todos debemos ser positivos, y de esta vamos a salir. Sé que es una situación desconocida para todos, que se han tomado decisiones, pues bueno, por desconocimiento a veces, ¿no? O sea, yo creo que no hay ningún político en España a día de hoy que estuviese preparado para afrontar una situación de esta desconocida absolutamente por todos, que habrán decisiones que se habrán tomado bien, otras que a lo mejor no han sido tan bien, pero que había que tomar decisiones y se han tomado, ¿no? Yo creo que hay muchísimas que han sido las correctas y que tenemos que confiar en que los que están arriba están haciendo las cosas bien y están haciendo las cosas por el bienestar de toda la ciudadanía, ¿no? Yo creo que eso es importante transmitir ese mensaje. Los otros mensajes de dudas y de... yo creo que no tocan, y vuelvo y repito, que los colores políticos no tocan, no es el momento, y cuando toda esta situación acabe, pues ya se valorará y se harán por todas las críticas que sean necesarias. Pero cuando toque, no creo que toque ahora mismo, ¿no? Doña Soledad Hernández, gracias por atender la llamada de Canal 4DV. Muy buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos ahora a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de estar un ratito con ustedes y llevándoles la información en primera persona, en las invitadas que entran a través del hilo telefónico haciendo una valoración de la situación en toda Canarias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con ustedes. Gracias. Gracias.